¡Ajá! ¿Monserrata? Aquí no hay nadie con ese nombre. Ya no te va a ser gracioso. Sabes muy bien a quién me refiero. ¿A usted quiere ver a Monserrat? Sí, quiero hablar con Monserrata. Ella no está. ¡Ah! Mira. Déjeme hablar con mi madrina, señora. ¡Que no soy tu madrina desgraciada! Perdóneme, señora reina. Yo no quería que todo esto pasara. ¡Ah, no, no! No quería, ¿no? ¡No! ¡De cara! Por favor, señora reina. No haga nada que después pueda lamentarse. ¡No! Lo que se va a lamentar es ella por haberse metido con hombres casados. ¡Trate de contenerse! Me estoy conteniendo. ¿No ve que me estoy conteniendo? Que su cabeza es guay pesida en su cuello. ¡Corre! ¡Corre! ¡Comienza a correr! Pero esta vez Lucho no te va a salvar. Perdón, señora reina, por todo lo que ha pasado desde que llegué de Monsefú. Es cierto. Yo sí estoy enamorada de mi padrino. Encima me lo dice en la cara. Lo amo desde hace mucho tiempo y fue por él que vine a Lima. y pensar que yo ya me estaba tragando el cuento de la coincidencia. ¡Ay, ya! Por favor. ¡Suelta! ¿Qué está pasando aquí? ¡No te metas, Francesca! Esta vez no voy a dejar que te metas, ¿ah? Llama a la policía, Peter. Esa mujer está fuera de sí. Es que no puedo dejarla sola. Yo sí estoy enamorada de mi padrino, pero él nunca me va a corresponder. ¿Y sabe por qué? Porque usted no sabe la suerte que tiene, señora reina. ¡Luci! ¡Ay, señorita Fernanda, buenas tardes! ¿Mi papá? Está hablando por teléfono con un importantísimo empresario colombiano y me ha pedido encarecidamente que nadie lo moleste. ¡Qué pena! Lo voy a molestar. ¡No, no, 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 no! Por favor. No la puedo dejar entrar. ¡Lucifer! Es que después me resondra a mí. Es un asunto de vida o muerte. Me tiene que dejar pasar. Y yo estoy cuidando mi puesto de trabajo. La calle está muy dura. A ver, Lucy. Mira, no sé si iba a decirte ya, pero creo que eres su secretaria y tienes que saberlo. Mi papá se está involucrando con una mujer horrible. ¿Te refieres, Anita Miller, la rubia desabrida con aires de grandeza? La insoportable madre de mi novio. Así es. Ah, verdad. Es cierto. Bueno, tengo que impedir que ellos sigan juntos. Haber empezado por ahí. ¡Adelante! Gracias. ¡Papá! Sí, claro, claro, claro. Muy pronto voy a estar ahí. Sí. Sí, nos comeremos una bandeja paisa. Y si no le dices nada a tu mujer, podremos gozar juntos de la vida nocturna de Bogotá. ¡Papá! Sí, 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 Alejo. Listo. Nos vemos pronto. Adiós. Chao. Fernanda, por favor. No puedes entrar así a una oficina. Estaba hablando con Alejo Hernández, uno de los empresarios más importantes de Colombia. Ay, me importa un pepino con quien estabas hablando, papá. En este momento vas a agarrar ese teléfono y vas a llamar a la forajina de Anita Miller y le vas a decir que no la vas a volver a ver. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Por mientras estaré en el Hotel Cielo hasta que su madre me permita hablarle y... ¿Dónde está, reina? Se fue a matar a Montserrat. ¡Ah! ¿Qué pasa, papá? ¿Te da risa lo que te estoy pidiendo? Por supuesto. Papá, esa mujer es una víbora. No. Es guapa, culta e inteligente. Es perfecta para mí. Ay, no puedes estar hablando así. Fernanda, por favor, escúchate. Que Anita Miller tenga problemas con tu madre y con tu abuela no significa que tengas el derecho de venir a pedirme que me aleje de ella. Papá, esa mujer me detesta. Lo dudo. Me odia, papá. Cree que no estoy a la altura de Mike. No te odia. Lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Que mi peor enemiga le lavara el cerebro a mi padre. Papá, además habíamos quedado en algo. Por Dios. Hija, lo que le incomoda a Anita Miller debe ser tu background familiar. No todos los días un Miller se casa con la nieta de una secuestradora de bebés o la hija de una mujer con profundas raíces andinas. Pero créeme, mientras Anita me vaya conociendo más a mí, va a ir cambiando el concepto que tiene sobre ti. Se va a dar cuenta que hay más de las casas que Maldini Pampañaupa. O sea, te tengo que agradecer porque me estás haciendo un favor. Involuntariamente se puede decir que sí. Pasan y pasan los años y lo único que me repito es ¿por qué Peter no fue mi verdadero padre? Eso pasa por engreglos demasiado. Después creen que pueden venir a pedirte lo que quieran. Mi padrino la tiene en un pedestal y nunca se va a fijar en nadie más. Por eso me da tanta cólera que lo trate tan mal cada vez que puede y que lo insulte y lo ofenda por gusto. Es cierto. Yo me equivoqué al enamorarme de un hombre casado. Pero usted se equivocó al tratarlo como un juguete de plástico que nunca se va a romper. ya no se preocupe más por mí, señora reina. Yo me voy a ir muy lejos. Voy a regresar a Montsefú con mi familia, mi mamita y mis hermanitas. Ellas sí son bien buenas y me van a comprender y me van a perdonar. Disculpe, señora Francesca, pero tengo que renunciar a mi trabajo. Renuncia aceptada, Montserrat, pero ya sabes que esa es tu casa. Puedes venir cuando quieras. Aquí siempre hay trabajo. Gracias. Pero no creo que regrese en mucho tiempo. Tengo muchas cosas que arreglar y sobre todo muchas cosas que olvidar. Empezando por haberme enamorado de un imposible y haber hecho sufrir tanto a alguien que no lo merecía. Reina. Reina, reina. Adiós, padrino. Gracias por todo lo que ha hecho por mí y también por todo lo que no hizo porque me hizo madurar. Y gracias, señora reina, por no matarme antes que yo pudiera decirle todo esto. permiso, voy a hacer mis maletas. ¿Se les ofrece algo más? Monserrat me dejó con la boca abierta. Qué manera de manejar la situación. ¿Sabes, Peter? Creo que Monserrat ha heredado mi entereza para enfrentar los problemas. es que usted es un ejemplo a seguir, mala. Monserrat sí, está decidido. No puedo permitir que ese hombre siga cerca de mi familia, aunque nuestra relación sea exclusivamente de negocios. que nos lleva a Cusco. ¡Cusco! 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 Bueno, sí, Cusco, porque... ¡Ah! Voy a conseguir esos pasajes, ¿sí? Ya, en avión, ¿ah? Sí, por supuesto, yo ya quiero estar en esa ciudad. Cuatro pasajes en avión. Sí, Lucho, pero ¿para qué perder el tiempo, ah? Para eso tenemos los ahorros. ¡Cusco! ¡Allá vamos! Otra aventura, qué emoción. A ver. Justo tiempo. Acá está tu princesa, Mike, solo. ¿Tú qué haces aquí?